Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate En esta ocasión vamos a seguir con una de las misiones secundarias Es la de Nigel dispuesto a todo, ayuda a liberar a Nigel destruyendo las pruebas contra él Pues venga, vamos a hacerlo, supuestamente es la única misión que puedo hacer por mi nivel Y ahora lo han detenido por asesinato Uy, es que se queda pillado, eh, ah no, 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 vale, vale Pensaba que se había quedado pillado otra vez Sería el primer bug que me hubiese encontrado, eh 10 puntos de habilidades disponibles, espérate, no me digas Pues eso señorita, habilidades, no, tengo dos, solamente dos Tengo todo esto completo, tengo todo esto completo Entonces, mmm, estoy esperando a subir, a subir de nivel para que me dejen utilizar esto Porfa, porfa, dejarme, vamos a mejorar la vista de águila Que es lo único que nos queda, pues venga, vamos a comprarlo Ahora, la vista de águila nos da más datos Cosa que no creo que haga falta, pero bueno, ya está A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde se ha metido Nigel? Nigel Aquí Que esto es una zona de nivel sugerido 8, fíjate tú, tío Vale, pues ya está, pues vamos a hablar 1300 Y es que no, vamos a tener Tenemos que ir a pata, eh Bueno, a pata no, a carruaje A ver, carruajes Ahí hay un carruaje Señor Por ahí Eso, sí me gusta Así Venga, vámonos Uy Pues Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Con las misiones principales Porque la verdad es que Las misiones principales me están exigiendo Que tener un nivel 6 Y yo Lo único que yo tengo Es un nivel 4 Y estoy frito Estoy frito Por saber Cómo realmente se sube de nivel Estoy frito Por saberlo, eh A ver Esta zona supuestamente Yo creo que ya es la peligrosa, eh Entonces los de los Los blinders Que nos vayamos a encontrar por aquí Pueden ser más Más duros De hecho He estado enfrentándome Con personas de nivel 5 Y a mí me ha costado matarlas ya, eh Pero me ha costado bastante Entonces si me enfrento Con gente aquí de nivel 8 Yo no sé lo que voy a hacer, eh Supuestamente es una misión Para De nivel 3 Pero La verdad es que Que me manden a un territorio De nivel 8 Es que No No sabría yo qué decir, eh Vamos a ver A un lado la farola Se aparte la farola Por favor Que se ha puesto en medio Vamos 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 a recuperar A Naiger Pobretico Que es nuestro Rux Más jovencillo No mates A ningún policía Durante la investigación Ah Vale Vale, vale Es un buen aviso Vale Vamos a dejarlo aquí ¿Qué pasa? Esto no va a acabar bien para ti Confiesa ya Y ahorranos problemas a todos Yo no he hecho nada Dios mío, ayuda Señorita Ivy Estábamos tan tranquilos Bebiendo Y ahora dicen que he matado a alguien Ah, Naiger Bebí demasiado Y perdí todas mis cosas Estarán por ahí tiradas Tenía un cuchillo ¿Puede ir a buscarlas Antes de que las encuentren Los guardias? Eh, tú Eh Silencio Venga No quiero Vas demasiado rápido ¿A dónde vas, eh? No tienes permiso Para estar aquí No puedes estar aquí Te pondré las esposas Tío Tío Vamos a ver Tío Es que están muy fuertes Ostras, tío Que cebollazo Mame, tío ¿No? Tío A subir No Me disparan Me matan, eh No Me van a matar, eh Me van a matar Me van a matar Me han matado Vamos a ver Vamos a huir, eh Vamos a subir rápido Uf, tío Vamos a ver Si se me recupero de vida Eso de Noquear a los policías No No lo No lo he pillado No lo he pillado No lo he pillado No he matado a ninguno Pues mejor, ¿no? Vale, entonces Vamos a ir a por las pruebas Vamos a ponernos aquí en silencio Y vamos a ir poco a poco Vamos a hacer unas rasantes Porque esto supuestamente Puede estar Plagado de policías Plagado Plagado Destruir Vale, entonces Vamos a ir aquí Vamos a saltar Vamos a irnos aquí Y vamos a destruir Esto que es el cuchillo Vamos a destruirlo ¡Eh! No mata a ningún policía Desincronizado, tío No tenía que matar a nadie, tío Pero, tío Pero si es que está lleno esto, tío Pero y es que lo peor de todo Es como lo hago yo Porque el noquear, tío Es que tengo que aprender En este capítulo Voy a tener que aprender A la fuerza Yo pensaba que no había Nadie alrededor Dormía Poder realizar un combo Combinando Va Vamos a ver Vamos a volverlo a intentar ¡Ay! Aquí Esto está lleno de policía Espérate Policía, policía Niger Policía, policía Policía, policía Policía Rux Policía Botella Vamos a ver Vamos a subir Ah, no ¿Me cachis? ¿Qué sirvo? Sí, anda, anda, anda Lo que me faltaba a mí Anda, pelearme ahora con esto Lo voy a poner aquí Por si eran moscas, eh Ay, por Dios Que no entren aquí Vale Han pasado de largo Vamos a subir Otra vez Vamos a subir Y vamos a utilizar La vista esta de águila de halcón Milenaria ¿Y dónde está ahora el cuchillo, tío? ¿Dónde está el cuchillo? ¿Lo hemos destruido? No, lo hemos destruido Tenemos que ir allí A ese punto A 41 metros, tío Entonces Yo quiero noquear policías Y tengo que noquear En todo caso Al policía ese que está Los cuatro, eso No, los de nivel cuatro Y a ese también Vale, entonces Tengo que terminar De alguna de las maneras Tengo que terminar En ese fajo de heno ¿Podemos lanzarnos Desde aquí, tío? Demasiado, ¿no? Lo podemos intentar, eh Vamos a intentarlo Vale Entonces Tenemos Estamos aquí Estamos rodeados Vamos a utilizar La vista Ahí tenemos Lo de destruir Vale Es que creo que Un punto que era este Y tenemos que destruir Esa prueba Vale, vale, vale Ya os lo voy entendiendo Creo Vale Y la policía Vale, vale, vale Entonces Van a tener Van a tener que ir pasando Por aquí algunos ¿Este tiene pinta De que va a venir Hacia aquí? No Se va para allá Vale Este sí El cuatro Este sí que va a venir Para acá Joder con la misión De Nike El macho Decía que era Nivel tres Ven aquí, anda Lo noqueamos Tío Tío, a ver No, no quería No quería No quería Matarlo Quería Tío, ya hemos perdido Otra vez Tío, con el tiempo Más valioso Que he tenido que esperar Ahí Vamos a ver ¿Cómo era ¿Cómo era para noquear? Ay, que no me acuerdo Que no me acuerdo Tío No me digas eso Estas son las Estas son las misiones Yo creo Estas son las misiones Que no les gusta mucho Yo creo que a la gente Habrá gente que sí Habrá gente que no Pero si es verdad Que te obligan a ser silencioso Porque sí A mí me gusta Si a mí me gusta Ser silencioso Y a mí me gusta Jugar de ese modo Pero lo que pasa Es que cuando te lo imponen De cierta medida Ya no me mola tanto A ver, ¿dónde estaban? Estos dos capullos Estaban aquí Tío, ¿en serio? Tío Tío, a ver, vamos a ver No puedo matar a ningún policía Pero sin embargo Es que tengo que llegar Noquea a cuatro policías Pero si es que ¿Cómo los noqueo, tío? Si es que el problema está ahí No mates a ningún policía Sí, de verdad Que lo quiero intentar Sí, yo me quiero Llegar bien con la ley Pero nada, macho La ley no quiere Vamos a ver si desde aquí A lo mejor Puedo noquearlo Es que a lo mejor No me dejaba noquearlo En el pajar Que es lo más tonto del mundo, macho Pero bueno Vamos a probarlo Nada, tío No puedo noquearlo, tío Tío Noquear, tío ¿Cómo polla era para noquear? Es que a lo mejor Me estoy haciendo la pincha un lío, tío Pero es que No me acuerdo No me acuerdo, tío No me acuerdo de cómo era para noquear, tío Lo voy a tener que buscar en los tutoriales O lo que sea Porque es que realmente Es que lo estoy pasando Lo estoy pasando realmente mal Para noquear a unos pobres policías La virgen, tío La virgen, tío Cada vez aquí son más Entonces, vamos a ver Vamos a practicar un poco Entonces Si yo vengo por detrás de este buen hombre Date Déjame en paz, tío Si yo hago así Secuestrar Noquear Mantener Vale Entonces vamos a noquearlo Manteniéndolo Vale, vale, vale Vale Ya sé noquear Anda, ya, ya Vete por ahí Mira, ya Me van a disparar, eh Me van a alcanzar posiblemente ¿No? Vale, vale, vale Pues ya está Pues ya aquí Una vez estando ya aquí Ya Bueno, a ver Vamos a alejarnos un poquito más Ya es nuestra Yo la tengo a tiro Nooo Ah, mira Matarme, tío Matarme, matarme, tío Pero lo prefiero Matarme, pero matarme con gracia, macho Vale Ya sé noquear Ya sé noquear Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Hay que mantener para noquear Vale Entonces a los policías que están hablando con la gente ¿Podré noquearlo? Bueno, pues supongo que sí Porque es un juego Pero en la verdad En la realidad no podría No debería, ¿vale? Pero vamos a hacerlo Ya sabemos noquear Bien A ver Seleccionamos aquí a todos los policías Todos, todos Y a todos los que vienen por aquí Popom, popom, popom 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 Joder, qué panzo Ven aquí Guapo Que yo ya no le tengo miedo a nada Esto yo ya sé que está esto rodeado de policías ¿Sabes? Mira, vamos a Vamos a No, no, no Vamos a ver Quiero noquearlo Ahí está Recoger Vale, entonces ya sabemos noquear Pero lo que pasa es que sí Es verdad que se ha Se ha intentado como escapar ¿No? No sé Vamos a intentarlo por aquí Entonces Vamos a hacer una cosa Nos vamos a meter aquí dentro Vamos a esperar Vamos a seleccionarlo a todos Que creo que no me ha faltado aquí algunos Vale A los blighters de ahí al fondo también Y tenemos Tenemos que Noquear A esta buena persona de aquí En cuanto se dé la vuelta El truco está en que Cuando él se vaya a dar la vuelta Entonces lo vamos a noquear Porque se noquea por la espalda Entonces, caballero Si no le importa Pues ya sabéis Sin embargo yo ya sé Dónde está lo que hay que descubrir Venga, chicos, chicos, chicos Venga, vamos, vamos Noquear, noquear, noquear Noquear, noquear Vale Vamos a recogerlo Recógelo Y vamos a tirarlo aquí al fajo Venga, tíralo Esconde el cuerpo Vale, bien Ya tenemos Uno ¿No la jugamos con los policías estos? Como me refiero con este de aquí Por ejemplo Lo podremos noquear Noquear Sí, vamos a noquearlo Vámonos Está dando explicaciones Y la gente Está viendo Qué es lo que está pasando Pero No levantamos ninguna sospecha Esos son cosas Esos son cosas Que no se deberían de permitir En el Assassin's Creed Está buscando por aquí Este hombre está buscando por aquí Ojo Ahí hay otro policía ¿No? Policía Ojo Y ese con el casco ¿Qué? No me digáis que no parece Pero bueno Pero de verdad que ese hombre No es policía Pero si tiene hasta el mismo uniforme A ver Quiero veros Quiero veros Tío De verdad que no Ese es un policía Vamos a ver Este está volviendo por aquí Se agacha Posiblemente ¿O no? No Va más para acá Vale Perfecto 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 Que no se dé la vuelta Es súper importante Señor Ha caído Recogemos Encima es que conseguimos Sus cosas ¿Vale? Es decir Que eso es muy importante Ahí está Escondido En la maleza ¿Vale? Y nosotros Que nos falta Uno Por aquí Nos falta Uno Que se Va a caer ahora Que está por ahí Intentando Inspeccionar Las plantas Al cual le lleva A su mujer Las plantas Que plantitas Le va a llevar A su mujer Vale Ya no hace falta Que le lleve ninguna ¿Vale? Destruir Mantener Perfecto Vale Entonces Nos vamos Al siguiente punto Que difícil Tío Esto está A ver Es chulo Pero Esto son cosas Que No deberían No deberían De hacerlo En el Assassin's Creed Son cosas Que yo creo Que ha pedido La gente Que esto Que desaparezca Estas misiones De No por nada Sino porque Si tú quieres ser Un burro Un mentecato Y tú quieres ser Menos Menos cuidadoso Con las misiones Ir más Al Bulto Como aquel que dice Que vayan al bulto Que ellos Ellos deciden Si ser más O menos Eh Pues sigilosos Ahora lo que no puedes Es obligarles A la fuerza Obligarle a la fuerza A ser súper Mega sigilosos Porque eso 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 mosquea Eso mosquea Bastante Vale Vamos a ver Tenemos por aquí El cuchillo está Ahí El cuchillo está Entonces nosotros vamos a hacer un salto de fe Anda ¿Has visto que hay pedazo de salto de fe? Vamos a ver, entonces tenemos aquí a un par de ellos Que esto va a ser más fácil de la cuenta yo creo ¡Eh! Que lo va a descubrir Si lo descubre, pasalo Vamos Ostras tío, que viene el otro, eh Espérate, espérate, espérate Que viene otro, que viene otro ¡No! Que viene otro Que viene otro Pues no me gusta Eso es lo que no me gusta Si yo decido ser más sigiloso es porque yo quiero Pero no poder matar a nadie Es como quitarle Es como quitarle la salsa al juego, ¿verdad? No se llamará Assassin's Creed por algo No, 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 noquear No, 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 ahora sí Noquear, noquear Vamos a recogerlo Antes de que venga su compañero Y lo vamos a esconder aquí Aquí, 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 aquí Anda, no me deja esconderlo ahí Ahí sí, venga, vaya El amigo que viene Que ha ido a mear Tú vete A ese también lo vamos a tener que noquear, eh A ese, en cuanto se dé la vuelta Lo vamos a noquear Vamos No por nada Sino porque no sé cuánto tiempo me va a llevar destruir el objeto Y no quiero No quiero ir con prisas Así que este Ahí vamos a coger el cofre también Venga, cofre Venga, cofre Y vi es la mejor para coger los cofres Porque se va a llevar más premios Porque le hemos puesto que se lleven más los premios Esto es el cuchillo Perfecto Vamos a destruirlo No, no No lo hemos llevado Así es como lo ha destruido ella Vale, ¿dónde tenemos más? Tenemos ya solamente un punto Allí a 51 metros Vamos a subir Somos como un ninja, tío Salimos Vamos, vamos para arriba Vamos para arriba Desaparecemos Nos vamos al lugar Luego vamos hacia abajo Hacemos todo lo que tenemos que hacer Y luego otra vez subimos Y desaparecemos, tío Somos, es que somos Somos un auténtico asesino A ver Ostras, tío, espérate Esto no me lo sabía yo Ahí está Supuestamente El último Tiene que estar por aquí Ahí está Bien Entonces vamos a subirnos Ahí mismo Ese hombre está intentando investigarlo ¿Dónde podemos caer nosotros con gracia? A ver Hay dos hombres Espérate Es que no me gusta esto Aquí hay dos No lo vamos a cagar en la última ¿Verdad que no? Entonces vamos a mirarlo todo muy bien Muy detenidamente No vamos a Que nuestra ansia no Ahora mismo no lo podríamos cargar No, no, no No darle al ratón Por favor Este hombre ahora mismo Lo podríamos noquear Por la espalda Es que no hay más policías ¿Verdad? Vamos a hacer un arrasante Y ahí hay unos blighters Ahí están los otros Pero no Nada Nada interesante Vale, perfecto Entonces A ese hombre A ese hombre A ese hombre Nos lo podríamos cargar En cuanto Vamos a irnos por aquí abajo No Salta Vale, entonces Bueno, ahí tenemos Ahí tenemos heno También Que no me había dado cuenta yo Tenemos heno Y podemos salir luego del heno Y podemos Noquearlo Ahora está aquí abajo Justamente aquí abajo Que es también un buen momento Para noquearlo Pero va a ser Mi momento Va a ser cuando pase Por aquí Vamos a ver Pasa Ah, vale No va a poder Vale, vale, vale A ver Señor Siga para adelante ¿Para dónde va? Espérate Va para el heno Vamos a dejarnos Por la De aquí Vamos Vamos Ahora 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 Vale Este ya Ha caído Y ahora Este señor de aquí Vamos a ver Qué es lo que hace Vamos a noquearlo ya Hala Noqueado Hala Ahora ya sí Ahora ya sí Chicos Entonces ahora ya Vamos a destruir Esta prueba Coño Pero no te escondas Destruir Mantener Y listo Destruye las tres pruebas Esconde el cuerpo ¿Qué cuerpo? Ah El del colega Tío El del colega Que han matado Tío A ver Por aquí no hay nada Ostras Tío A ver Ahí está el cuerpo Ostras Tío Vamos a ver Por aquí no hay nada ¿No? Vamos a hacer una visión Pelimétrica Vale Hop Entonces Vamos a ver Vamos a salir Otra vez ¿Ese policía Por qué no me lo ha marcado? Sí Sí está Sí está marcado Venga vamos Este hombre Está viniendo para acá A ver El policía ese No me preocupa El que me preocupa Son estos dos Vale Entonces Ahora que se está yendo Para allá Me interesaría Noquearlo Noquearlo ya Noquearlo ya Me cago en la puta Madre 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 No 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 Vamos a salir Vamos a salir Porque si no Perdemos todo No Y no vamos a matarlo No No vamos a matarlo Esconde el cuerpo No me Vamos No lo voy a hacer Vamos Tampoco me interesa Alejarme demasiado Sí Vale Se supone que han vuelto abajo Ah pues Este hombre Este hombre Seguí por ahí Sería un buen momento Para Ah no Se vuelve Para su posición Ese hombre también Ojo Eh pues Han quedado ahí Medio taray Espérate 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 No 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 Vamos a dejar que vuelvan A sus posiciones Que torpe tío Que torpe sido Vamos a dejar que vuelvan otra vez A sus posiciones Bueno lo bueno es que todavía No hemos matado a nadie Es que no sé si hemos Esconde el cuerpo Sí Seguimos Vamos a bajar No espérate No vamos a bajar Tú haz lo que tú quieras Guapa Ahora Sería un buen momento Para Que estamos volviendo otra vez Al regreso A ver Vamos a ver Mira No vamos a noquear a nadie ¿Qué pasa? Están huyéndolo No 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 Escondemos el cuerpo Vamos a esconder el cuerpo aquí Vamos Y nos vamos Habla con el jefe de policía Vale Uy tío Me he acostado con el muerto tío Vamos a ver Vamos a hablar con el jefe de policía Ostras tío Que misión eh Esta misión ha sido larga Y supuestamente secundaria Supuestamente vamos Vamos a hablar con el policía Para que dejen Nigel tiene un nivel 1 tío Que triste Que triste eres Nigel Vamos a hablar con este Eh Espérate Hablar En base a que pruebas Retenéis a este hombre Pues en Eh Sargento Creo que al menos Necesitáis un cuerpo No hemos Eh Podido encontrar nada Inspector La ha pifiado Sargento Siempre igual Ah Uff tío No queda a 4 policías Pero si es que tenía que noquear a todos tío Nigel dispuesto a todo completado Perfecto chicos Pues entonces vamos a terminar Vamos a ver si nos dan suficientes puntos para Es que no lo sé Es que yo quiero subir de nivel eh Su 100 Ya estamos a punto del nivel 5 Falta todavía bastante Pero bueno Tenemos una botella Por aquí Vamos a cogerla Por aquí 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 Uy que me encanta Señora Que me encanta usted señora No pasa nada Eh Chicos Pues entonces lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues más y mejor ¿Vale? Venga chicos Hasta luego Vale vamos Espérate Espérate Vayamos a Es que yo quiero Vuestro amigo ha muerto Vuestro amigo ha muerto Por mirarme con mala cara Conduciendo ¿Vale? Pues chicos Ahora ya sé que sí Nos vamos Nos vamos Hasta el próximo día Hasta luego